Y ahora vamos a dar paso a la primera charla de la tarde, que es una charla que me ilusiona mucho porque la hace una persona que es un gran ingeniero, pero mejor persona, y como es muy buena persona, la va a ser en inglés, que es Mosén Dali. ¿Mosén Dali? ¿Dali? Sí, he... Sorry, and I will switch to English now. Mosén Dali... I hope everybody understands English. Yes? Hello. Yeah, besides German. Okay, he works in, I can't say that, right? He works in one of the data centers of Meta, you know Meta, previously known as Facebook, and he works in Odense, in Denmark, and he's going to speak about... Do I start that? Yes. How... Meta Data Center Network. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Just try to stick near the mic. Hello. Good. Is it fine everything here? One second. We need a photo. To demonstrate that we have to get up here? Absolutely. Good afternoon to you in the room and to the people that are watching us on live stream. And thank you all for joining us today. I'm also delighted to be here with you and share about Meta's data center network. My name is Mohsen Dalil. I am network engineer at Meta Data Center. And over the next 30 minutes, we will discover about Meta's data center network. And today, I'll be covering about the key aspects and the technologies that we are using and deploying into our Meta data center. With that being said, let's jump into our outline for today. Yeah. This is our agenda. We will have a quick overview about our Meta European data center fleet. We will discuss about DC architecture, our IP fabric in DC environment, our aggregation layer, open compute project, the hardware platform that we are using, the network operating system, and last but not least, GenAI network. So, our data centers are part of Meta's global infrastructure that brings our technologies and services to life. We are so proud that our data center at Meta are among the most efficient data center in the industry. And specifically, we have three operational data centers in Europe, one in Asia, and 18 plus in the US. Luleå's data center in Sweden is the first Meta data center that has broken ground in 2013, and now it's operational with three buildings. The next data center that has broken ground is in Colony in Ireland in 2016, which is operational now with five buildings. And finally, the third DC, this is my DC actually, that has broken ground in 2017, and we are operational with three buildings today. We discussed about the building. Let's take a closer look to inside the data center building to see what this looks like. So, this is our standard Meta data center that's designed to support OCP server rack. I'll discuss about OCP in the next few minutes. So, in general, in each individual building, we have four large server rooms. We call them data hall. For example, here, you can see data hall A, B, C, and D. And top-of-rack switches inside the OCP racks, they are sitting in the data hall, and they are connected to their correspondent network switches in our main distribution frame via multiple fiber pathway to be a reliable connection from the servers to our fabric switches. And from here, from our main distribution frame, our fabric switches are connected to the building distribution frame, which is our spawn layer, and they are also connected via four redundant fiber pathway to have a reliable connection. We also have network aggregation here in BDF rooms, which is our building distribution frame. And we try our best to be via multiple pathways to bring the redundancy. So, in previous slide, I mentioned about our fabric. This is the 5P fabric that we are using in our data center. We call it F16, and F16 is the next generation data center fabric that we are using now. F16 is very scalable and simpler to operate and evolve. And as depicted here, the gray circle here, you can just consider them as top-of-rack switches. So, each top-of-rack switches can be connected to 16 fabric switches, and they are supported by the next layer, which is fabric switches. So, from each top-of-rack switches, we can have 16 uplink to the next layer. And finally, the spine layer that can aggregate our fabric switches. So, by using BGP and ECMP, traffic can be efficiently distributed among the uplink. So, we are trying to maximize the link utilization by using BGP and ECMP. So, you may be interested how many hubs do we have if two servers in the same fabric want to communicate with each other. So, the number of hubs from one rack to another rack in the same fabric will be always 6 hubs. And building-to-building work connection always happen with 8 hubs via aggregation layer. We will discuss in next two slides about the aggregation layer. So, I mentioned about building-to-building connection. So, how do we deal the traffic? Let me discuss about it. EdgeGrid is our fabric aggregator that can handle up to 6 buildings in a region. So, as you can remember, for example, as I said, in CLN data center, we have 5 buildings. So, EdgeGrid can support up to 6 buildings. And all traffic that leaves or enter Meta's data center is handled by EdgeGrid. Traffic that flows between buildings in the same region is referred to as east-west traffic. And the traffic that travels to or exits from the Meta data center, let's consider that as a north-south traffic. So, EdgeGrid is a two-layer cross-connect architecture. The downstream, the red circle on the bottom of the picture, and the upstream, the blue circle on top, actually can contain the same number of sub-switches on downstream or sub-stream. So, separating the solution into two distinct layers allows us to grow east-to-west and north-south capacity independently by adding more sub-switches as traffic demands grow. So, as I said, this is another overview of our EdgeGrid, which is considering here between two downstream and upstream. As I said, the downstream layer is responsible for switching the regional traffic. So, all traffic fabric to fabric inside the data center. As you can see here, for example, this is a sample traffic flow from building one to building two that is handled by downstream devices. And then, in terms of north-south traffic, the traffic that to and from our region are handled by upstream. As you can see here, our upstream switches are connected to our backbone. So, so far, we covered about our IP fabric and our aggregation layer. Now it's time to discuss a little bit about the hardware platform that we are using at this moment. But, before starting to discuss about our hardware, let me pause here and introduce the Open Compute Project. So, Open Compute Project is a project that Meta founded in 2009 in the same way of open source software. To bring more visibility and openness into data center design. And it's about server design, rack design, network switching design, and also we have been joined by our peers. And so far, we contributed a lot into Open Compute Project. This is our first hardware platform that is acting in our first layer, which is top of rack. So, this is VEG400. So, VEG400, it utilizes Broadcom Tomahawk 3 AC. We also have VEG400C that uses Cisco silicon-1 AC. So, both towers offer high front panel port density and great performance for AI and machine learning. It has something around 12.8 throughput per second switching capacity. And they both are manufactured by Celestica. And both are based on OCP. So, both are open platform. In VEG400, we have two different types of interfaces. The uplinks and the downlinks. The top row interfaces, interface 1 to 16, they are our uplinks that are facing to the fabric switches. And they can operate in 100, 200, or 400 gigs based on the pluggable optics that we can use. And downstream, sorry, down ports, they are facing to servers, port 17 to 48. They can operate in different speeds. They can operate with 425, 250, 100, or 200 speed. It depends on the type of cable and pluggable optics that is required to connect the server. Minipack 2 is our next platform that we are using. Meta also developed this next generation 200 gigs fabric switches. Minipack 2 are serving as our fabric switches in our F16 fabric. And it's also open platform. Minipack 2 is based on Tomahawk 4, which bring us 25.6 switching capacity. And it can also provide 10.6 B PPS with modular line car. And in terms of line car, the port interface module, we have different type of support here. And we can use different type of PIMs or line car. So, with PIM 16Q, it provides us 16 QSFP 56 to 100 gigs with two fantastic features. They are backward and forward compatible. They are backward compatible and can support 100 gig QSFP 28 module. And also, by combining two ports, they can also support QSFP 56 to support 400 gigs. And there is also more options. So, you can use PIM with 8 QSFP double density, which is 400 gig support. And they feature with MaxSec. We have another platform, which is Arista 7388X5. Meta also developed this one, which is next generation 200 fabric switch, which developed in partnership with Arista Network. So, 7388X5 is also OCP accepted. And we are deploying them in our spine layer and or in aggregation layer. This is also based on Broadcom Tomahawk 4, which means it can provide 25.6 3-bit per second switching capacity. And it also supports different type of port interface module. So, natively, they can support 16, 200 gig QSFP 56, backward compatible with 100 gig. Or they can provide 8 interface with 400 gig QSFP double density or 400 gig QSFP double density with MaxSec. And I just need to mention, when I'm talking about like 18 or 16, I'm talking just about one line card. And each chassis can support 8 line cards plus 1 supervisor module. So far, we discussed about the hardware platform, right? But it's just not hardware. We need also, you have to have our own operating system on our network boxes. So, this is the software, or we call it FPOS, which is Facebook Operating Switching System. So, this is our software stack for controlling and managing network devices in our data center. And it is one of the largest services in meta in terms of the number of instances that we have deployed so far. And it comprises a few parts. Not surprising, it's based on the standard Linux and the binaries that comprises FPOS. In FPOS, we have Vendor SDK. And in our hardware part, we have Vendor ASIC, which is a piece of the hardware that is doing the routing and switching. And finally, again, not surprising, FPOS is also open software system. So, all source codes are available. So, you may ask why we are using FPOS. So, what FPOS can offer? The answer, I would say, is pretty simple. With FPOS, we get better automation, more monitoring, and statistics. Because we developed the network operating system. And it means that any bug fixes or feature enhancement can happen much faster. So, on the right, I have the FPOS architecture for sure. I'm not going through all the details here. But, it's worth to mention that FPOS agent, here, is the binaries that our Vendor SDK has been used. And we also have the routing daemon, which do the BGP and OpenR routing processes. So, it doesn't matter if the box is working as top-of-rack switches, fabric switches, or even aggregation layer. The software is the same. We are always running FPOS. The only difference is the configuration that we are passing into the system. So, finally, the most interesting topic in the industry, Gen AI. So, in terms of Gen AI network, we are looking for a network that is lossless, low latency, and can switch the traffic in order. We don't have lots of options. So, the answer is easy. It can be Rocky or InfiniBand. And, I'm not going to debate here which one is better. So, the point is, at Meta, we are using both. So, just a moment, I need to mention that we don't have any type of Gen AI network implemented in our European fleet yet. So, generally speaking, we have two 24K GPU clusters, which is based on NVIDIA H100 GPUs. So, one cluster with RDMA over-converged Ethernet network fabric based on the Arista-78 that I've mentioned, VEG-400 that we take a look, and Minipack 2 OCP rack switches. We introduced all of them in the previous slide. The other cluster features an NVIDIA Quantum 2 InfiniBand fabric. So, through the careful co-design of network, software, and model architecture, we have successfully used both Rocky and InfiniBand cluster for large Gen AI workloads without any network button. Next. Next. And, both these solutions interconnects 400GB. These two clusters, the two 24K GPU clusters, our AI training clusters designed, are part of a larger roadmap for the future of AI. By end of 2024, we are aiming to continue to grow our infrastructure build-out that will include 350,000 NVIDIA H100s GPUs just by end of 2024. So, this is our AI rack, which is based on Grand Teton. Again, our in-house designed OpenGPU hardware platform that we have contributed to OpenCompute project. So, each server in the rack can have up to eight GPUs. And you can see here, in each rack, you can host two servers. So, which means 16 GPUs potentially. And in each rack are connected to two different types of networks, the front-end network and the back-end network. The front-end is responsible for data ingestion. And for front-end, we are using Fetch 400. And the GPUs are connected via back-end network, which is GPU to GPU network. And we are using Minipack 2 for the back-end network. And this is how we are connecting those GPUs. You may be interested also about our AI fabric. So, this is how our AI fabric or back-end fabric looks like. The architecture itself is based on two-stage class network. And we have RTSWs in each rack, which connect eight GPUs with 400GB. So, potentially, each host can have eight GPUs connected to RTSWs. And then RTSWs are connected to CTSWs again via 400GB links. And CTSWs are our cluster training switches. And we have CTSWs in a way that we can continue to absorb the effect of random link failure or intentional drain. That we can still running the models on our cluster. So, that's all. That concludes my presentation for today. I hope you found it quite informational. And if you have any questions or further discussion, just let me know. Thank you. Muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas? Que seguro que alguien tendrá. No joda. Digo ahora fáciles. Nos interesa. No tenéis mayor interés? ¿No queréis preguntar sobre cifras? Bueno, I have... Sorry. Hi. How much traffic do you have in your network? So, the very honest answer is, I don't know. It's a lot. So, it depends in which part of the network are we talking about. So, we have different kind of network. So, we have Edge, Backbone, and Data Center. So, it really depends. And it's based on the type of services that each region are handling. Which region, what's the status of other region. So, it can be very, very vary between region to region. So, it's just a lot. A lot. Yeah, but how's the minimal you measure? I mean, some of us just work in gigas or teras or petabytes. It's like that. It's in petabytes. It's like PVBS. Okay. So, it's more than T. Okay. It's like T. Yeah. Okay. Yeah. I saw a previous presentation from Meta. They mentioned that everything was migrated to IPv6 around 2018, I believe. So, it's still the infrastructure inside the data centers, mainly IPv6, and only in the border is dual stack, right? Yes. So, actually, we are investing and we are growing and have running project to migrate to IPv6, yes. But in our data center infrastructure, most likely we are IPv6 and then running on dual stack for sure. So, you discussed on the physical connectivity, but maybe not on the logical connectivity, right? So, how does it work? Like, for instance, do you use IPv6 you mentioned now, but is it numbered interfaces or unnumbered interfaces? Do you use like BGP? Is it an autonomous system per rack? You know, can you discuss how your backup slide over there? Oh, no. So, let me... Again, I'm so sorry. This is... You can figure it out, our logical... setup from this picture. It's all based on BGP, but about the ASN numbering... As we don't have NDA here, so... So, but if you need any follow-up, I can see if I can find a resource that is public that I can share. Yeah, for sure. We can catch up later. Yeah. Yeah, absolutely. But this is what exactly our data center looks like. So, all of our top-of-rack switches can potentially connect to 16 fabric switches, and all sessions are BGP sessions. And then from fabric to spine and the whole way up to the fabric aggregation, yeah. It's all pure BGP. No worries. One more? I have one. You spoke about OpenR. Yes. I don't know if many of you know what is OpenR. Okay, can you explain... Yeah, absolutely. This is the routing protocol that, again, we developed in Meta. And it's a... It's kind of hybrid link state protocol. It's open, as it says, OpenR. And it's available. So we are trying to use it in our data center as well and in fabric. So, you know, generally speaking, in a data center, you need a routing protocol that is load-aware, not just with the bandwidth because all bandwidth are the same, right? And with this scale, you need a more scalable routing like that you can change the traffic based on the demand. Then, BGP cannot help. So, OpenR is Facebook's solution to handle the situation to have a more load-aware network. There are two points. Hola. Soy Alejfran de Esco. The OpenR where it's located on the routing logic. In the top, in the middle, in the bottom, it's transversal, horizontal, like this because I think, I try to understand what happened in the magic box, is the OpenR the key of the, of the, of this happening inside, I think. So, it's running in a hybrid in all layers from top of wrap, fabric, and spine, if it's your question. Okay. So, the whole data center can run in a hybrid mode, in BGP and OpenR. Sorry? The whole fabric can run with BGP and OpenR together. Okay. Work together, but, maybe, what intention of the, or what is the key to use OpenR, and what is the key to use BGP? What different BGP do you use it to, out and in the, 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 the traffic inside the data center because that is the difference. You have three levels, two, two levels more, because you have the H, the H is the BGP, enter to the data center, and after that, maybe it's the OpenR. Or between, I don't know, I try to imagine all the, No, actually, the whole idea to running OpenR is to, because in an SQL like that having a load aware routing protocol is a challenge, right? So BGP cannot help you with the load. So the whole idea is to kind of have a routing protocol that can work, and then deliver the traffic to other services based on the loads, not just by considering the bandwidth, because it's just all set. So that's the main reason the state, the link state protocol can help, and OpenR is doing that job, if that makes sense. Thank you. Thank you. No more questions? Okay, good. Thanks a lot, Mohsen. I think it was very interesting, and as usual, we have a small present for you. Thank you. Please. Thank you. And now, thank you. Now we are going to our next set of presentations that, of course, as you can see, they are for the Spanish. Sorry. Sorry. Now we are going to do the actualization of the points neutrals. We have three points neutrals and we will do it by strict order alfabetic. No by any other order, it's simply alfabetic. We will start with Katnix. María Isabel, please. No, it's equal. It's the one of the one of the lo que quieras y no hay clic pues nada, gracias actualización de las últimas novedades en Catnix, soy María Isabel Gandía me conocéis por Catnix, me conocéis también porque trabajo en el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña que es el que gestiona el Catnix novedades respecto a la última vez pues así a destacar que hemos abierto un nuevo pop en la Barcelona Cable Landing Station, ya os comenté la última vez que estábamos a punto de abrirlo y ahora ya podemos decir que está funcionando, tenemos allá el conmutador tenemos las fibras nuevas así es que ya estamos empezando a provisionar los nuevos clientes allá y el hecho de ponernos en la Barcelona Cable Landing Station también nos ha permitido cerrar el anillo porque antes no era un anillo antes eran como tres pops unidos en medio y ahora toda la parte azul que veis aquí azul claro es lo que hemos puesto de nuevo esto nos permite pues tener más redundancia y además al ser fibra oscura pues también nos va a permitir crecer en caso necesario así es que bueno pues hemos hemos ganado bastante en redundancia con estas nuevas fibras y ahí estamos trabajando para poner nuevos nuevos centros en la Barcelona Cable Landing Station además de esta que sería la noticia destacada del día pues tenemos novedades en cuanto al software por ejemplo en el portal de los clientes que estáis en Candix pues se actualizó se actualizó a nivel de pues hacerle un upgrade de software no hacer un upgrade al Cacti hacerle un upgrade a algunos scripts nuestros internos hacerle un upgrade al weather map un poco a todo eso ha cambiado la interfaz de usuario un pelín lo habréis notado los que entráis y sobre todo nos ha facilitado mucho la administración que se agradece montones porque ya pues tenemos grupos de usuarios y podemos gestionarlos más fácilmente que antes ¿qué más? la de los scripts internos que hemos actualizado uno de ellos es el de la automatización de los filtros MAC que para los que los conozcáis pues llevaba mucho tiempo ya funcionando pero ahora lo hemos puesto un poquito mejor te manda un correo con los resultados de la ejecución al final aparte de hacerlo te avisa si el formato que has introducido del número hexadecimal no es correcto y esas cosas mejorar un poquillo los scripts los correos que te manda pues son así ha funcionado o no ha funcionado tan fácil como esto y ya está ¿qué más? hemos automatizado las provisiones hemos automatizado lo que es la provisión de conexiones por puerto simple por puerto LACP cambiar de puerto simple a puerto LACP añadir un puerto a otro a un port channel y también a nivel nuestro del sistema autónomo 3D041 de la Nella Científica que es la red académica en Cataluña pues también hemos automatizado la creación de peerings desde Randec lanzamos los trabajos tenemos nuestros playbooks de Ansible y lo vamos actualizando todo nuestro GitLab interno y estamos actualmente automatizando los peerings con los root servers con el Looking Glass la creación y borrado de usuarios de las plataformas el Service Desk y el Mi Portal y la creación y borrado de bilans entre miembros luego también comentaros que la anterior vez y la anterior bueno llevaba ya un par de años que estaba en el board de EuroX lo sabéis me quité porque estaba hasta arriba de trabajo no puedo más era o salirme del snog o salirme del EuroX y me salí del EuroX así es que bueno estoy muy hasta arriba de trabajo lo dejé pero bueno seguimos estando estando ahí pero no me veréis hacer actualizaciones de EuroX también a destacar que no es precisamente de Katnix solo pero también tiene que ver porque los servicios se dan sobre la infraestructura que sabéis que la anterior vez os dijimos que estábamos de obras liamos un pizostio impresionante en el datacenter no os lo podéis figurar aquí tenéis bueno tuvimos grupo electrógeno externo durante meses estábamos desconectados de la red eléctrica no se enteró nadie pero aquello era espectacular y tuvimos que hacer la puerta más grande para que pasasen las nuevas máquinas bueno pues ya tenemos el datacenter acabado por fin esto es de cuando estaba todavía vacío pasamos de 135 metros cuadrados de datacenter a 220 quitando una sala que antes era de formación y esto nos ha permitido poner la infraestructura nueva infraestructura de almacenamiento a ver hacer la presentación justo después de la de meta es que es varios órdenes de magnitud peor y estoy aquí sacando pecho de una cosa que en fin queda un poco pequeñita después de la presentación anterior pero nosotros estamos muy orgullosos de tener 50 petabytes de almacenamiento que es una barbaridad o sea lo entendéis que es un poco duro hacer la presentación después de la de Mosen y teníamos dos petas antes ahora tenemos 50 y en supercomputación también hemos avanzado y en robot de cintas pues ahora tenemos un robot de cintas nuevo mil celdas setecientas cintas hemos pasado de medio peta a doce petabytes de capacidad de preservación y en supercomputación pues antes estaban diciéndonos que tenían trescientos cincuenta mil nodos ¿no? GPUs bueno nosotros tenemos veintinueve GPUs y estamos súper contentos con las GPUs que hemos comprado y cincuenta nodos bueno lo que veis aquí cincuenta nodos con AMD veintinueve con con GPUs de Nvidia y cuarenta con Intel Ice Lake esto la verdad es que es bastante para una persona normal ¿vale? o sea ya sé que no es comparable con lo de antes pero tened en cuenta que bueno pues es alta es cálculo de altas prestaciones no está mal no está mal es para las universidades de hecho nosotros al ser un consorcio de universidades pues son servicios que normalmente ofrecemos a las universidades ¿qué ha querido decir esto también? pues que hemos tenido que cambiar todo lo demás porque al crecer el centro de datos gastas más electricidad necesitas más refrigeración hemos tenido que poner una nueva climatización por agua líquida para intentar también optimizar el tema del consumo energético y hemos tenido que cambiar el grupo electrógeno hemos pasado a uno de mil KVA 800 kilovatts esto es el momento en el que se estaba subiendo por la rampa los que os acordáis de cómo son las instalaciones nuestras que hay en esa rampa pues el camión subiendo por aquí espectacular con el grupo electrógeno en la sala en la que tiempo atrás se habían celebrado los snogs ahora pues tenemos sí hemos puesto las mesas que estaban antes en la sala que era que ha pasado a ser CPD hemos puesto una nueva pantalla y ahora tiene menos capacidad ya no vamos a meternos todos allá los siguientes snogs no cabríamos pero lo que sí que vamos a hacer la primera forma bueno de CANDIX digamos con el sombrero CANDIX en la mano la primera cosa que vamos a hacer para inaugurar esto son cursos de RIPE se darán en junio lo digo por si os interesa porque están abiertas las inscripciones se va a hacer el de LEAR Training Course se va a hacer el de Drive Database Training Course y el de IPv6 el de IPv6 es el de Security o sea hay que tener un poco de base si queréis hacer ese primero intentad hacer online el de base de IPv6 y luego pues puedes hacer el de el de Security vendrá gente de RIPNCC a hacer los cursos y si os queréis apuntar pues no tienen coste y podéis podéis venir allá y ya está y sé que quedan plazas porque lo miré ayer me parece que para el de IPv6 curiosamente es para el que menos quedan o sea que bueno si os interesa no tardéis también deciros muy contenta que hacemos 25 años el CANDES hace 25 años nació en 1999 ya hace 25 años que se firmó el convenio de creación que se creó entre entre 6 operadores que en aquel momento pues creyeron que era necesario poner un punto neutro en Cataluña y evidentemente pues sí funcionó y ahí estamos esta es una foto de los 20 años o sea que esperamos hacer una foto parecida para los 25 y este es el crey que decía Eduardo esta mañana ¿vale? por eso por eso le he puesto también Eduardo porque así también ves tú el crey que decía es el crey del Barça aquí es donde no se ve mucho pero es donde decía Eduardo que ponéis las mochilas cuando vais a las reuniones del Campnix es histórico es de 1991 pero sí le tenemos mucho cariño y para finalizar simplemente como que sé que aquí hay unos cuantos gurús de la automatización y de la orquestación vamos a hacer en junio en la Universidad de Girona en Girona la trubada de la ley científica si queréis mandar ponencias propuestas de ponencias os invito a que lo hagáis la presentación estará colgada supongo Carlos no sé si la has colgado ya o se colgará en breve luego bueno estará y tendréis ahí por si queréis alguno de vosotros presentar una propuesta de ponencia pues adelante y eso es todo por mi parte 10 minutitos un segundo tenéis alguna pregunta ya que estáis ah sí mira Nacho tiene una pregunta sí eso es lo que iba a decir espera empiezo por aquí abajo no 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 es que tienes pulmones para los de aquí pero no para los que vienen de fuera espera tú las preguntas con micro los cursos de Ripe ya están llenos no pues descuenta una persona que va para allá que descuentes una persona que ya va para allá ah vale ya tienes una persona que va al curso sí sí perfecto perfecto por eso lo decía para que os apuntéis al DIPV6 ¿verdad? perdón esto es una broma interna pero te tienes que apuntar en Ripe te tienes que apuntar allá sí el Cray sigue el Cray sigue allá pero siempre o sea está desconectado desde hace como 20 años hemos tirado muchas cosas teníamos un museo y hemos tirado un montón de cosas para poder hacer espacio para estas obras pero creo que con todas estas GPUs era la única forma de conseguir que consumiera más que el Cray bueno sí eso también consumía mucho ¿alguna pregunta adicional? a la de una a la de dos pues muchísimas gracias espera no te vayas aplauso por favor y ahora por estricto orden alfabético después de Candice después de la C viene la D así que alguien tendría que montar el Almería Interchange o algo así para empezar si hay más remedio sí gracias perdón Marco Sanz que aunque tenga un nombre y un apellido muy español es español pero vive en Alemania así que muchas gracias estoy súper contento de estar aquí un año después el último es no, no pude estar pero vaya es un placer siempre estar aquí estoy de muy buen humor estoy pletórico llegué ayer el hotel está en la plaza de Castilla y ayer cuando llegué pues me puse a pasear hacia arriba el paseo de la castellana y me comí unas porras con chocolate y pasé Cusco luego llegué hasta el Santiago Bernabéu y me puse a hacerme fotos del Santiago Bernabéu yo nunca he sido una persona que se interesara mucho por el fútbol pero al parecer si trabajas en esto de internet tienes que empezar a interesarte un poco en el fútbol porque tiene que ver con tu trabajo la semana pasada fue una semana ciaga para el fútbol español creo que el Barcelona también perdió contra el contra el Paris Saint-Germain y el Atlético pues desgraciadamente perdió contra el contra el Borussia Dortmund pero Borussia Dortmund pero tráfico record en ese momento creo que a las 21 20 superamos en Frankfurt los 17 teras son efectos que hay directos de eventos en el mundo real porque os cuento esto bueno Frankfurt la verdad que nos nos interesa mucho a veces es fácil identificar o atribuir un pico a un evento del mundo real a veces no es tan fácil también hemos tenido un pico en Madrid en el último creo que fue exacto en diciembre creemos que tiene que ver con este juego porque salió un como se llama es un release pack o como se llaman esas cosas pero no estamos seguros tenemos un proyecto del departamento de Research and Development que están tratando de hacer precisamente eso analizar de dónde viene el tráfico hacia dónde va el tráfico y luego hacen no sé vudú y lanzan unos huesecillos de roedores en el suelo y luego al final sale tiene que ver con este evento del mundo real me gustaría algún día poder presentároslo es todavía que es Research pero es es muy interesante y bueno por fin pues el otro punto que tenemos aquí es Barcelona vaya es simplemente para decirlo tenemos mucho cariño con el de Kix Barcelona está todavía un poco lejos de llegar al honorable club de los un terabit por segundo pero estas son las estadísticas en estos momentos nosotros también hemos cerrado un anillo es un anillo distinto a ver este 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 punto de la agenda se llama novedades de los puntos neutros pero ha llegado un momento en el que Dx ya no solo es un punto neutro sino que también ofrece otro tipo de servicios que no tienen que ver directamente con el peering y por primera vez a finales del año pasado hemos lanzado tres nuevas locaciones emplazamientos tres nuevos emplazamientos en Seattle en Tokio y en Osaka donde son unos emplazamientos donde no se ofrece peering lo llamamos cloud exchange un poco como analogía como un internet exchange pero solo se ofrece conectividad con los hyperscalers puedes conectarte allí puedes hacer tu direct connect o tu express link o como lo llama el hyperscaler y precisamente en en ese contexto de lanzar Seattle y Japón unimos por cable trasatlántico los dos puntos y llegamos a cerrar completamente el círculo de conectividad que tenemos ¿por qué lo cuento? porque esto trae retos con sí pasan cosas que no habíamos previsto podemos haber previsto pero no lo hicimos y es que si hay algún incidente en un cable trasatlántico por ejemplo entre Frankfurt y Nueva York ¿de acuerdo? pues la red global tiene esa maldita costumbre de intentar siempre distribuir los paquetes y entonces el paquete toma el camino por el otro lado del mundo y ocurren efectos extraños en estos momentos a ver el cable tenemos tres ¿de acuerdo? no es que sea solo uno hay tres trasatlánticos pero cuando hay problemas en alguna esquina del complejo empieza a repercutir al tráfico global de hecho en estos momentos tenemos problemas con el cable trasatlántico que llega a Singapur y estamos estamos lidiando con ello soluciones más redundancia tenemos un cuarto cable trasatlántico y un tercer cable traspacífico y eso por una parte añadir más redundancia y por otra parte pues me han dicho los de redes a ver yo soy de software me han dicho los de redes que la solución de esto se llama Flexalgo yo no sé mucho de eso espero ponerme las pilas y algún día cuando hagamos el despliegue de esa cosa venir aquí y contaroslo continuemos a ver Frankfurt es interesante en general porque nos permite testear cosas antes de que lleguen a otros puntos ¿de acuerdo? en Frankfurt experimentamos cosas que no han llegado a otros a otros de nuestros emplazamientos o de nuestros ix por ejemplo creo que fue el año pasado cuando os conté acerca de BERT ¿de acuerdo? nuestro route se va los límites a los que habíamos llegado y cómo tuvimos que trabajar o mejorar BERT a la versión 2.0 y cómo elíamos con ello pues con nuestro con nuestro Looking Glass pasa más o menos lo mismo en Frankfurt llegamos a los límites y hemos estado trabajando mucho tiempo casi más de un año en tener una nueva versión de Alice Looking Glass es nuestro Looking Glass es código abierto está disponible para todo el mundo todo el mundo se lo puede bajar nosotros subvencionamos este software nos lo traemos a nuestro lab comprobamos todo lo que hacen ellos trabajamos muy cercamente con el lead developer Anika Hanik y bueno pues ahora en febrero ha salido la versión 6.1 con muchas mejoras que os quiero presentar y bueno la primera de las mejoras para nosotros mismos ¿de acuerdo? es decir tiene uno que ver que nosotros tenemos 74 route servers y cada uno de ellos tiene una versión 4 y 6 así que en total tenemos 148 fuentes de Birdwatcher de la que traemos todas las rutas para analizarlas importamos unos 10 millones de rutas filtramos más o menos un millón de rutas y bueno pues la última versión de Alice estaba ya en las últimas esto es una memoria residente de unos 22 gigas y bueno pues cada vez que se reiniciaba tenemos problemas en arrancarlo la configuración era enorme y bueno pues con muchas optimizaciones hemos en esta versión 6.1 se ha conseguido a raíz de cómo se maneja la memoria ir a poco más de 4 gigas de residentes que eso ya es una gran mejora aprovechamos también para deshacernos de unos sistemas antiguos que teníamos unos Debian Jesse creo que eran y ahora ya lo hemos actualizado esto es para nosotros pero también hemos hecho cosas con el Alice Looking Glass para los clientes lo he preparado rápidamente esto es lo primero es antes no se podía tengo que cambiar de salir del modo de presentación finalizar presentación y venirme aquí de acuerdo lo primero búsqueda por communities de acuerdo es algo que mucha gente nos había preguntado es posible hacer búsquedas por communities no se podía hasta ahora y ahora es muy fácil todo el mundo puede venir es decir vamos a ver en el RoadServe de Frankfurt Blackhole ¿quién hace Blackhole? no solo yo sino todo el mundo de acuerdo bueno pues tarda un poquito pero aquí tenemos los resultados y se puede buscar por cualquier community con esta sintaxis empezando con RootServe cualquier community se puede hacer una búsqueda lo segundo que también ahora ofrecemos en Alice es elegido meta nosotros hay veces que no exportamos rutas y lo hacemos antes no mostrábamos la razón para ello pero mucha gente nos había preguntado podéis por favor hacerlo público y ahora tenemos este 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 nuevo menú aquí abajo porque no se exporta una cierta ruta es decir no es un cambio de comportamiento del del RoadServe es simplemente un poco de información bueno pues no sé si ya está duplicada pues no voy a hacerlo otra vez hay aquí un pequeño mouse over exacto por eso no lo exportamos y y lo tercero es un poco algo que prevemos que va a ser un problema en Frankfurt y queremos ya avisar a los clientes es que unos ciertos límites en BGP creo que cuando el paquete de BGP empieza a ser más grande 4 kilobytes hay ciertas implementaciones que tienen problemas con 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 los paquetes y cuando puede alcanzar un paquete de tamaño bueno pues no sé cuando 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 la lista de ASS es enorme o cuando la gente empieza a poner muchas communities números increíbles de communities por ejemplo no sé esta persona de aquí haces clic aquí y bueno la lista de communities es muy larga muy larga muy larga muy larga entonces avisamos ya por adelantado que puede ser que en el futuro pongamos ciertos límites dependiendo de si es estándar o large y que empezamos a cortar un poco esto es simplemente información para el público para que cada uno lo sepa bueno pues estas son las novedades que ofrecemos en nuestro Looking Glass y continúo con la presentación perfecto algo de lo que estamos muy orgullosos es la siguiente automatización que hemos introducido en el Dekix antes si querías tener un puerto en Dekix o si querías añadir un puerto a un lag bueno pues era un poco en el mundo real contacta a alguien y te lo va a vender y hemos automatizado completamente este proceso lo ofrecemos ahora por API es muy fácil son tres comandos rest ¿de acuerdo? el primero es un get dime todo lo que hay disponible lo que llamamos los product offerings el segundo es un post yo quiero ese puerto con esas características entonces pues salta el puerto al estado request se queda ahí un tiempo y bueno pues en cualquier momento puedes hacer un get para bajarte el letra of authorization y poder entrar en el letra center para poder conectar tu cable ahí retos de hacer esto por una parte tener un buen inventario en tu base de datos que es lo que tienes disponible y que es lo que puedes ofrecer al público que está ya pre-cableado tener también un proceso saber quizá quieras tener siempre un poco de stock pre-cableado en uno de los sites para poder ofrecer esto vía API a tus clientes y si no lo tienes pues tener buenos procesos internos que si alguien pide algo pues rápidamente estar dispuesto para para cableárselo y bueno también hubo bastantes discusiones acerca de cómo hacer el tema de la facturación aunque parezca una tontería pero cómo lo hacemos y al final tenemos un proceso que está continuamente comprobando si hay luz en el puerto y en el momento en el que vemos luz entonces empieza la facturación y creo que también hay como unos límites si no conectas nada al cabo de 5 días pues nos deshacemos de ello no tienes interés no sé si son 5 días o 15 pero estos fueron los estos son los retos también había preparado una demo pero no lo voy a hacer porque por falta de tiempo el que tenga interés puede venir luego y le puedo demostrar cómo de verdad pedimos un puerto en uno de nuestros sites estándar IxAPI esto no es algo que hemos inventado nosotros estamos de acuerdo con otros grandes Ixs con el Links con el Amsix y con algunos más que siguen también este estándar para hacerlo todos de la misma manera para que vosotros tengáis las ventajas de cómo de cómo hacerlo el flujo de añadir puertos a un lag es muy parecido y bueno esto es eso es mi postman y ahí lo veis un get a una URL y aquí una letter of authorization por cierto algo que me extrañó muchísimo es que tú realmente te imprimes este pedazo de papel y tú con esto puedes entrar y puedes hacer cosas y yo les pregunté a los expertos oye pero no crees una asignatura digital algo que este PDF no deberíamos hacer algo criptográfico o algo no no así basta con que tenga el logo y yo te acuerdo bueno no es que creo que el logo está sobredimensionado pero en cualquier caso parece ser que ese es el estándar no hace falta firmas digitales en los EL o AS y bueno pues así lo hicimos eso es lo que quería la gente por supuesto esto también está disponible por el portal ¿de acuerdo? siempre API first y luego si quieres pues puedes hacerlo también con el portal haces clic 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 y te puedes descargar tu LOA continuemos con el portal continuemos con el portal el DQX tiene varias maneras de operar sus sus y ex algunos es por ejemplo el equipamiento nos pertenece a nosotros y nosotros lo operamos luego hay joint ventures con por ejemplo DQX India es un joint venture con una empresa local y luego hay otras maneras de operación en las que otra persona es el propietario del equipo y nosotros simplemente lo operamos por ello eso es lo que nosotros llamamos DQX as a service o IX as a service ¿de acuerdo? porque as a service es lo que hay que decir hoy en día a ver muchos de 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 esos clientes no quieren que aparezca la palabra DQX por ninguna parte por ejemplo SwissX o por ejemplo Dubai pero bueno una mirada de crítica y de halcón se da cuenta que esto es exactamente lo mismo son este es nuestro portal es multi multitenant multitenant es multitenant y podemos hacer un spin up con un poco de CSS y poner los colores que quiera el que quiera el cliente esto no es nada nuevo esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo pero si os acordáis la última vez que estuve aquí estuve presentando insights ¿de acuerdo? como presentamos estadísticas o información del tráfico a nuestros clientes y estaba claro que muy pronto los operadores de CSS dijeron nosotros también queremos tener un insight sobre nuestros propios clientes y bueno eso es en lo que hemos estado trabajando ofrecer insights para el AXSS como todo el mundo sabe todos los problemas de software se solucionan con un nivel adicional de indirección y esto es lo que hemos hecho aquí también es decir no estamos preparados para ello pero ahora hay un cliente que puede tener también clientes entonces ese cliente cuando entra en insights pues es capaz de seleccionar un data center seleccionar sus propios clientes o verlos todos al mismo tiempo y esto es la vista que tiene el operador del exchange para ver cuál es el tráfico que circula por su propio exchange todo esto es open source ¿de acuerdo? todo esto todo el trabajo de insights está hecho con componentes que es Apache Kafka Apache Superset Apache Airflow Clickhouse Database hicimos una presentación en el último RIP exacto fue el último muy interesante la hizo mi compañero Christian Petras cómo lo hemos montado cómo hemos montado estos insights al que le interese puede echarle un vistazo no queremos ocultar cómo lo hemos montado y bueno el último tema también os acordaréis que hace un año os dije nuestro nuevo producto el Cloud Router es un es la primera vez que nos movemos en capa 3 es un VRF completamente potente industrial grade puedes hacer todo lo que tú quieras lo lanzamos no es un juguete bueno pues es un jarro de agua fría cuando vas a un cliente y le dices este es nuestro nuevo producto y él dice sí que es un juguete es un jarro de agua fría el cliente dice quiero ciertas cosas que no me ofreces en estos momentos quiero manipular las sesiones de BGP cómo puedo hacerlo por una API quiero crear y modificar filtros crear y modificar penaltis tener más visibilidad en lo que está haciendo ese VRF bueno pues te recuperas un poco del jarro de agua fría y dices challenge accepted y en eso lo que estamos trabajando en estos momentos es desarrollar el estándar para cómo hacer esto vía API ¿de acuerdo? y y veo ya un poco de tensión en ese campo porque por una parte está la gente que sabe hacerlo en la línea de comandos y tiene muy muy en su cerebro impregnado cómo se hacen estas cosas en la línea de comandos pero yo quiero ofrecer una API REST para hacerlo y una línea de comandos no es una API lo siento mucho entonces estoy en estos momentos en esas discusiones cómo hacerlo y va a ser post va a ser put va a ser patch no lo sé todavía eso es lo que estamos trabajando y muchas gracias por vuestra atención hay algunas preguntas intentemos ser rápidos porque vamos un poco over the time solo una pregunta rápida y no contestes hasta el final puedes contestar prefiero no decirlo has sacado picos de tráfico debido al fútbol ¿es tráfico legal o ilegal? nosotros no miramos el contenido del tráfico ¿alguna otra pregunta? pues te quería preguntar si tenéis clientes ya en España o en Hispanoamérica de iX as a service por un lado y si el Cloudbooter lo estáis vendiendo también como Cloudbooter as a service que yo sepa no tenemos ningún cliente en en Sudamérica ni en España que solicite el iX as a service creo que los conozco a todos eso lo primero y clientes de Cloud en estos momentos los puedo contar con los dedos de la mano son por así decirlo primeros clientes que nos están dando feedback nos están diciendo necesitamos esto necesitamos esto y lo otro y estamos trabajando muy intensamente con ellos pues muchísimas gracias espera 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 muchas gracias y ahora para terminar pues el último por orden alfabético no hay ningún ctex así que spanix voy a montarlo buenas tardes bueno pues efectivamente como está diciendo Fernando y bueno soy Javier yo os voy a contar un poco lo que hemos estado haciendo y lo que hemos previsto para los próximos meses en spanix si por lo menos conseguimos hacer funcionar el portátil no lo sé dos cables bueno el año pasado ha tenido muchas actividades y algunas ya os contamos otras pues casi han sido un poco más sobrevenidas con lo cual bueno pues vamos a ver si podemos recapitular un poco todas pues no bueno bueno perdón un poco y un poco así Gracias. 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 ¿Ya hemos conseguido que funcione todo? Vale. Gracias. Bueno, que lo que estaba intentando decir, que según los había contado en la última reunión, bueno, pues las ampliaciones de red que se hicieron, pues ya están hechas, ya están operativas. Los troncales a dos teras, los de los otros dos datacentes a 500 y los troncales de la red saltaba a 800, que eso, bueno, pues lo que estábamos comentando la otra vez. Pero aparte han pasado muchas más cosas. Una de las cosas que hemos empezado a hacer, que era un tema que teníamos razón desde hace millones de años, era separar los AS. Por una razón histórica, el AS de PIRIN y el AS del propio Spanish eran el mismo, lo cual causaba un pequeño lío interno administrativo, incluso luego para los anuncios. Con lo cual hemos ya pedido un segundo AS, separado en dos. El ASSET sigue siendo el mismo para, con un poco de suerte, los que lo tengan bien configurado, que tampoco es la mayoría. Y estamos en el proceso de migración de los servicios. Eso nos costará un poquito, pero bueno, para vosotros debería ser completamente transparente. Otra cosa que también teníamos pendiente desde el tiempo inmemorial era lo que nosotros llamábamos las subelanes privadas, que son unas subelanes de PIRIN que se construyeron hace 15 años o una cosa así, para unas aplicaciones específicas y que, como siempre, son imposibles de cerrar. Y ya nos hemos puesto un poco serios a ver si las conseguimos liquidar de una vez. Quedan tres clientes, con lo cual esperamos que lo podamos liquidar. Y si no, pues yo les he amenazado que las voy a bloquear, porque es que si no, no hay forma. Bueno, estas cosas que tienen luego con los legacies que se nos atrancan. Bueno, os contamos también que uno de los clientes que hemos tenido en la tracente reciente, que no es propiamente el punto neutro tradicional, es el del mercado de la energía, del mercado de la energía eléctrica, el sitio donde se compra y se venden los kilovatios hora en la península ibérica. Bueno, pues ya se han mudado completamente a Messina y están operando desde ahí, así que toda la negociación de un tiempo a esta parte se está haciendo allí. Es una negociación en tiempo real, con lo cual, pues un sistema crítico, bueno, todo completamente redundado. Y hasta, la verdad, es que la gente de OMIE está encantada con el proyecto. Vamos, dentro de lo que han sufrido con el proyecto, pues están encantados con la migración. También tenemos el servicio que ya comentamos, NTP activo, en redundado. Teníamos decenas de usuarios que, cuando lo comentamos la última vez, pues recurrentes y centenares ocasionales, pero ya nos hemos unido a pool NTP y eso es muy reciente. Y bueno, pues ahora tenemos muchísimos más. La verdad es que no sabría deciros cuántos, pero vamos, algunas decenas de megabytes, lo cual debe ser un montón de peticiones. Vamos, no he hecho la división de a ver cuántos queries de NTP son megabytes, pero un montón. Un comentario de un aviso que, bueno, es muy puntual, ya lo hemos dicho en las listas, pero es importante. Google ha tomado la política de salirse de los root servers y es una política que estén plantando todos los puntos neutros. No es instantáneo, pero pasará los próximos meses, con lo cual, a los clientes que esperaban tener peering con Google a través del root server, les decimos que, por favor, que le pidan peering directo. Hemos mandado las instrucciones y no ponen muchas complicaciones, simplemente dar unos datos de contacto. Es una política muy parecida a la que tiene Microsoft con su peering. Pues eso, que si tenéis expectativa de seguir intercambiando tráfico con Google, que hagáis el favor de pedirles el peering, en que no cuesta nada y no es ningún drama. Pero ya vale. De nuevo, como estaban comentando los compañeros de los otros puntos neutros, pues el tráfico crece y en algunas ocasiones, como por ejemplo en el fútbol, pues también se llegan a picos. Nosotros pasamos de los dos teras a raíz de los partidos... Yo tampoco sigo mucho el fútbol, entonces me vais a perdonar que a lo mejor lo digo mal, pero fueron los partidos de ida de los cuartos de la Champions, quizá, o algo así. Bueno, algo así. En Madrid, que es el clásico aquí, bueno, pues ese fue el pico, pasó de los dos teras y la vuelta no, fue más... O sea, fue muy alto, pero más contenido en el tiempo, porque además creo que hubo penaltis o algo así y entonces se hizo más largo. Y bueno, como hay más partidos pendientes, pues esperamos superar eso antes de fin de mes. Vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, ahí ves la gráfica y los picos de final de... ¿Pique? No. ¿Y ahora qué? ¿Espacio? Vale. Bueno, otro tema que hemos estado trabajando todos estos meses, que ha sido una gran trabajera, es remodelar todos los sistemas internos. No voy a hablar de la parte interna, eso da por una sesión explícita, porque además hay muchas cosas interesantes de un proyecto de esta envergadura. Yo creo que para todo el mundo que esté interesado en acometer un proyecto de gestión. Sabéis que nosotros gestionamos tanto el punto neutro como el data center y eso nos mezcla un poco los dos tipologías de clientes y de actividades que tenemos que desarrollar. Lo cual nos lo hace un poquito más complicado. Nos hemos basado en open source, más bastante desarrollo interno, pero hemos hecho, tenemos ahora una interfaz que, bueno, los que sois usuarios ya lo habréis visto, bastante más moderno, bastante más ágil, multilinguaje. Tenemos clientes utilizándolos en media docena de lenguajes, con interfaz para PCs, para tablets, para móviles. La verdad es que es muy operativo, bastante más seguro. Contábamos la última vez que hemos pasado la certificación del esquema nacional de seguridad. Bueno, pues lo ha pasado también el software. Con gestión de, bueno, pondremos autenticación del factor obligatoria, porque no lo exigen, así que dentro de poco pues será obligatoria. Si tenéis la dirección de correo bien, mal, os recomendamos que lo verifiquéis. Y con gestión integrada de usuarios. Aquí puede haber usuarios, usuarios de sus usuarios, delegados, entidades delegadas de sus delegadas. Toda la complejidad de estructuras de usuarios y subusuarios, de forma que nuestros propios clientes pueden gestionar a sus usuarios y los usuarios de sus usuarios. La verdad es que es bastante flexible y los clientes que lo están utilizando están muy contentos con ellos. Además, hemos hecho un proceso de migración bastante no disruptivo, en el sentido de que se han migrado toda la base de datos de clientes que había antes. Por cierto, algunos muy antiguos que no han vuelto a acceder, pero bueno. Y también el histórico de las peticiones que se cursaron. Con lo cual, bueno, pues no están tan bonitas como las nuevas, pero por lo menos están ahí para los que quieran hacer una consulta de algo que hicieron hace 20 años. ¿Por qué consulta hace 20 años? Sorprendido. Bueno, algunas fotillos de qué es lo que pueden ver los clientes en él. Bueno, esta es la parte de data center. Pues tiene una gestión completa de inventario con una reconciliación automática de la planta en lo que es la parte, digamos, activa, que se puede reconciliar. Y los clientes pueden ver todo lo que tienen contratado. Pues si tienen una sala, los racks que tienen en la sala, la ubicación, los racks, los equipos como están colocados en los racks, los parcheos, los cables, los puertos, en fin, todos los ítems que puedan tener. Una cosa que también hemos visto, y además en otros data centers hemos sufrido mucho, es la visión extremo-extremo. Es decir, cuando tú tienes un equipo con un puerto y tienes luego un cable con un parcheo que va a la mid-me y sale de la mid-me, al final no sabes si ese cable es exactamente el otro, tienes que ir a la petición. Un lío. Bueno, entonces aquí hemos montado un seguimiento extremo-extremo, de forma que tú puedes ver el puerto, con todos los puertos que tienes contratados, con todos los, bueno, aquí se ve muy pequeñito, se ve muy borroso, pero vamos, el puerto, el tipo de puerto, la velocidad, si está activo o no está activo, los fallos que tiene, las sub-lanes a las que pertenecen, el equipo a donde está conectado, la MAC, en fin, todas las cosas del puerto que tengas ahí. Pero además, luego, cuando ves a la ficha del puerto, ves con quién está conectado, en qué rack está, a qué otro rack está, los cables, incluso puedes pinchar en los cables y ir haciendo un seguimiento. Incluso si son parcheos con terceros clientes, pues te deja ver hasta el identificador del otro cliente. Por supuesto, la ficha del otro cliente no, pero es, digamos, que permite verlo de una forma muy integrada a toda la conectividad extremo-extremo de un cliente con otro. Una cosa que en nuestra experiencia de los datacenters da muchísimo dolor de cabeza. Pero para los clientes de lo que es la parte más de XP, pues además podemos hacer una monitorización activa de los puertos. Por supuesto, pues datos de tráfico, como hemos enseñado, pues a lo mejor en CANDING y en DX, que también tienen cosas parecidas, pues se puede ver el informe de tráfico global, pero también se puede ver, y en tiempo real, pues el tema de las MACs. Esto tiene botones para borrarlas, para reasignarlas y es instantáneo, vamos a tener que tardar unos segundos, pero quiero decir que es en tiempo real y el propio resultado se ve en la pantalla. E incluso los niveles de potencia óptica, también en tiempo real, que esté en el puerto. Esto, siempre que hay problemas de que hay un parcheo mal, de que hay algún puerto que está fallando, la verdad es que es comodísimo y la verdad es que nos lo han pedido bastantes clientes y ha sido muy de agradecer. Bueno, luego la parte de gestión de, digamos, más de actividades, pues toda una parte de gestión de incidencias, con SLA, notificaciones, bueno, pues hay una serie de formularios para pedirlo, todos los accesos al data center, que además está integrado con los sistemas de gestión de ACCIONA, sabéis que estamos dentro del campus de ACCIONA, entonces ahora si se pide un acceso, aunque sea de un vehículo o para salir de material o entramaterial o de gente o de lo que sea, inmediatamente se integra en el sistema de ACCIONA y tiene la notificación en el acto. O sea, nos ha pasado de pedirlo en la propia puerta a alguien que se lo había olvidado y en unos segundos lo tiene la gente de ACCIONA, con lo cual no hay ningún problema más. Ahora se hace muy bien la correlación con ellos, de forma que no hay dudas de que si yo cuando lo pedí, qué pedí, dónde está el ticket, la verdad es que hemos mejorado mucho ahí. También toda la gestión de peticiones y trabajos programados, de qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, a qué hora, qué día, con quién, en fin, se puede ver todo, hay un histórico de todo, lo que se ha pedido, lo que se ha comentado con algunos clientes que tenemos procesos de provisión complejos, hay verdaderos biblias ahí contando todo lo que pasa y por supuesto es visible por todos los clientes, lo integramos. Otra cosa que hemos hecho es integrarlo con el sistema de facturación y el ERP, de forma que ahora conseguimos que el tema de a quién pertenece cada cosa cuadre, con todos estos años los cambios de nombres de las empresas, las fusiones, las adquisiciones, las ventas, la verdad es que habíamos llegado a tener un pequeño lío absurdo de que ya no sabía esta empresa cómo se llamaba, quién era, qué fue de ella, no, esto es mío, esto se lo llevo el otro, bueno, bueno, bueno. Hemos conseguido alinear todo y ya sabemos todo de quién es, o creemos. Y bueno, y una parte de anuncios y noticias de cosas que vamos anunciando en la web. ¿Qué tenemos para este año? Pues para este año queremos seguir trabajando con el sistema, sobre todo lo que es la generación de documentos automática, presupuestos, LOAs y algunos otros documentos, lo que son PDFs fundamentalmente, que queden bonitos, como estaba comentando antes Marcos, pues la LOA es la LOA y tiene su formato y a todo el mundo le gusta ese formato, pues tiene que ser la LOA. ¿Y por qué hay que hacer una LOA? De hecho me preguntaron el otro día que por qué para un cliente que se conecta a nosotros mismos, nosotros mismos tenemos que hacer una LOA si es para nosotros y ya está en el sistema. Pues porque hay que hacerlo. Pues vale, pues se hace la LOA y ya está. O sea, al final el debate es que hay que hacerla. Pues la hacemos. Ya está. Que, bueno, completaremos el tema de la separación de los sizes que os he contado antes y el cierre de las VLANes privadas, estas que teníamos ahí recalcitrantes. Bueno, yo creo que no hay nadie presente aquí que le afecte eso. Bueno, ya tenemos los puertos de 400 Gs operativos. La verdad es que ahora las peticiones que están contando antes que tenemos son muy fraccionadas, en el sentido de que tenemos clientes que tienen más de 400 GB de capacidad, pero muy disgregados en puertos, con lo cual estamos en el punto de que empezamos a tener peticiones reales. Seguimos trabajando con la eficiencia energética. Tenemos una presentación específica mañana de eso, pero bueno, una pincelada muy rápida en todo lo que es la eficiencia energética del datacenter. Terminar de cerrar los pasillos fríos y calientes. Migrar todo el cableado que viene en su suelo, que no os podéis imaginar las cosas que había ahí. Terminar de... Bueno, 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 bueno. Vamos, un horror. Entonces, hemos sacado mucho ya, pero todavía queda. Y tenemos que terminar de sacar todas las cosas que había ahí abajo. Sobre todo porque veréis luego, veréis mañana que los estudios de circulación de aire ya nos dijeron que si no hacíamos eso, la eficiencia no hubiera tan bien como esperábamos. Y bueno, tenemos un acuerdo también que nos vamos a renovar todas las evaporadoras de unos modelos más modernos de presión variable, porque estos que tenemos, pues ni presión variables ni historias. Entonces, bueno, esperemos mejorar sustancialmente a lo largo del año. Y ya para terminar, lo último es alguna petición de algunos clientes, pues tenemos un... Vamos a lanzar un servicio nuevo, que ya está operativo, que lo hemos llamado Spanish Rich, que básicamente es ofrecer conectividad al punto neutro. Pues empezamos en 12 ciudades de Europa. Empezamos con puertos de 10, 100 y 400 gigas. Básicamente en centros de datos, o sea, no vamos a la última milla, no te vamos a llevar una conexión al punto neutro a casa. Simplemente, pues en centros de datos relevantes de las 12 ciudades. Entonces, con la conectividad hasta Madrid redundada, con lo cual está protegida contra fallos de fibras o conectividad. Y permite acceder al núcleo de Spanish con acceso a las dos lantepirings. En fin, con todos los detalles de todos los mismos servicios que se podrían tener si lo estuvieras contratando desde Madrid. Bueno, lo tenéis ya disponible, los detalles los tenéis en la web, con precios y con todo. Los precios son iguales en todas las ubicaciones que hay ahí. Aunque si queréis alguna otra ubicación o algún otro centro de datos, pues no lo decís. Esto va muy en función de la demanda, así que no lo vais diciendo y miramos si tenéis interés en alguna ubicación adicional. Iremos añadiendo algunos más a lo largo del año. Pero bueno, creíamos que para salir desde Estocolmo hasta Roma creo que ya está bien para recorrer. Y bueno, y eso es todo por mi parte. ¿Cuestiones, dudas, preguntas? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya que has mencionado lo de OMIE, ¿el servicio que les dais es solo alojamiento o es algo más? Uf. Es que te digo por qué, porque así te pongo más fácil la respuesta. Les he reclamado desde hace meses que cada dos por tres, especialmente los viernes, todos y domingos, se les cae la visualización del precio horario de la energía. A ver, no, cuento un poquito del proyecto ese. Vamos a ver, primero, no me sorprende. O sea, una vez dicho eso, no me sorprende nada, además. A ver, tenían un proyecto, vamos, un proyecto por llamar una forma de inmigración que era un poco nada proyecto, ¿no? Entonces, lo que querían montar era una plataforma mucho más moderna y mucho más razonable. El proyecto de aquí, nosotros le damos hosting, perdona, y le hemos dado, por supuesto, la ayuda, cableados, y les hemos ayudado a instalaciones y le hemos incluso asesorado en las tecnologías. Entonces, empezaron con Geno, pero al final han renovado prácticamente toda la infraestructura que tenían, storage, servidores, switching, todo. Con lo cual, ahora está, yo no he visto lo de Alfonso XI y creo que no quiero verlo. Por lo que he visto y por los comentarios de esos técnicos que han ido allí, allí creo que no quiero verlo. Pero vamos, está muy bien, es una instalación completamente nueva, con equipamiento nuevo. Ahora, el aplicativo, el aplicativo sigue siendo el suyo. Entonces, si el aplicativo tiene, además es todo muy ad hoc, o sea, lo que hemos visto con ellos es que es todo extremadamente ad hoc. Con lo cual, los problemas que vaya a tener eso, tiene mucho equipo, pero no sé yo, digamos, la calidad del desarrollo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, pues muchas gracias, Javier. No os vayáis. A ver, no es que me haya convertido en María Isabel y era Fernando, es que Fernando tenía que irse a una reunión y me ha dado deberes. Para la cena de esta noche, tenemos tres personas que no han confirmado qué plato quieren. Por favor, decidnos, ay sí, perdón, hazle la foto tú, Marcos, va. Gracias. Perdona, 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 Javier. A ver.